Mañana es el matrimonio de mi madre con nuestro enemigo en común. Necesito que me ayuden a impedir esa unión. Algo se te tiene que ocurrir. Aquí más de uno hará travesuras. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Pueden venir cuando quieran. Gracias. Prepárense para una noche de sorpresas. ¡Séquense la huelga! No te pierdas, al Congo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!